¡Gachá esto! ¡Agachá, agachá, 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 agachá! ¡Listo! ¡What the...! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Perfecto! ¡No hombre, soy ninja! ¿Qué onda, colegas, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a seguir con esto que se llama Deadloop. Después, no puedo creer lo que me hicieron. Yo tenía la idea equivocada de que... De que si no me morían no me iban a regresar al principio, pero resultó que no. Resultó que me muera o no me muera, al terminar el día, me regresan a la playa. ¿Me regresan a la playa sí o sí que dice acá? Tú puedes. ¡Ay, gracias, letrerito! ¡Qué amable hombre! ¡Si me quieren! ¡Si me quieren! El mismo día... Oye, cielo, ¿me extrañas? Que yo ya sé qué va a pasar. ¡Sí! Y estoy harto de despertarme en esta maldita playa. ¡Y se supone que tengo que hacer esto todos los putos días! ¡A la mierda! Acabaré con el bucle. Se supone que tengo que hacerla todos los mendigos días. Pero ya sé qué pasa. Ya me sé el código. Mira, es que esta es la parte buena. Mira, ya sé qué hay aquí. ¿Juliana me habla? ¿Qué quiere? Es totalmente normal. La muerte es una experiencia típica. Eso tiene mucho sentido. No hay nada de que avergonzarse. Lamento mucho romper tu pequeña burbuja, pero esta puta isla no tiene nada de normal. ¿Lo ves? Por eso no te dejo destruirla. Es especial. Me casaste la primera vez. Y la segunda. Pero la tercera es la vencida. Niño problema. Rebelde. Hace que los padres se peleen. No hay niños asesinos en esta isla, ¿verdad? Solo tú, Colt. Y Alexis. Y Fia. En fin, supongo que todos somos niños asesinos, ¿no? Mío. 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 Perfecto. ¿Dónde? Bien. Voy bien, ¿eh? Voy bien. Sé dónde están las cosas. Esto es lo bonito de que el día se reinice. Que ya sé dónde están las cosas. Ya sé lo que tengo que hacer. Para esta vuelta, ya sé. PPB. El código. Vamos. No para, ¿eh? Me acostumbraré a esto. Para este punto. Yo ya sé el código de mi caja fuerte. O sea que solamente tengo que ir a Updown. Poner el código en mi caja fuerte. Sacar el PPB. Y de ahí todo será nuevo, ¿eh? Así que a ver qué tal nos va. Porque al parecer, Juliana no sabe que yo sé. Ella no sabe nada. Cuando se reinicia el bucle, creo que ella no sabe qué pecs conmigo. No sabe lo que yo sé. No sabe lo que yo no sé. ETC. 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 Updown. Mañana. ¿Es por acá? Creo que no es por acá, ¿eh? Creo que no es por acá. Aquí murió la muerte. Creo que no es por ahí. Creo que es por acá. Ve con cuidado. Aquí murió la muerte. Cállate. Cállate, muerto. Híjole. No tengo el rifle. Bueno, esa es una... Eso sí me duele, ¿eh? Eso sí me duele. Es verdad. El rifle que tenía, ya no lo tengo. Híjole. Yo tanto que lo cuide. Yo tanto que lo cuide, gente. ¿Voy por acá? No. Yo creo que voy por acá, ¿eh? A ver, si mal no recuerdo para llegar a mi... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese compa! ¡Claro! Todos vuelven a estar en el lugar en el que estaban. La última vez le disparé. Ahora no. Mira. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ve qué! ¡Saca el Bruce Lee! ¡Saca el Bruce Lee! Échale la roca. Échale la roca. Mira tú. Ahí ves la roca. Eres la roca, la roca. Aquí hay... ¡No! Aquí hay... ¡Oh! ¡Méndigamente, por eso! ¡Wop! ¡Fua! Voy a saltar por acá, ¿eh? ¡Ojo! Que ya me acordé. Me acabo de acordar de algo. Me acabo de acordar de algo. ¡Ojito, gente! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Ay! Creo que me acabo de explotar algo. Creo que me acabo de explotar algo, gente. Perdón. Un petardo. No sé qué era eso. Pero creo que me acabo de explotar. Mira, por suerte para mí. Aquí hay vida. Recargamos. Aquí hay municiones. Perfecto. Municiones. Eh... Creo que puedo saltar para acá. ¡Uy! ¡Uy! Sí, mira. Sí, mira. ¡Ay! ¡No te caigas, Cole! ¡Venga la roca! ¡Oye, cuidado! Voy para acá. Tengo que entrar a mi departamento. Yo recuerdo que aquí nadie me veía. Y que yo podía pasar corriendo así. ¡Wow! Tranquilamente. Aquí están los cables último modelo. Ahí está la maquinita esa que puedo hackear. ¡Hackeado! ¡Hackeadísimo! ¡Hackeadísimo! ¡Venga! Corremos. Lo tengo. Lo tengo. Todo el día se repite. O sea, todo está como estaba en el primer episodio. ¿Se acuerdan del primer episodio, no? Ojo, que aquí hay alguien, creo. No, no, no. Watchen esto. Miré por aquí. Miré por acá. Miré por acá. ¡Ups! No manches, eso estuvo cerca. ¡Uy! ¡Aca! Bien. Bien. Rifle. ¡Oh, cómo te extrañé, mi querido! ¡Mi precioso! ¡Mi precioso! ¡Cómo te extrañé! Entramos por la ventana. Y estoy en la suite. Estoy en la suite. Bien tranquilo, bien bonito y bien barato. Voy con mi rifle sin detenerme. Me encuentro esta cosa de aquí. Genial para redecorar. Dispara clavos. ¡Ah, claro! Con sigilo y precisión. Ja, ja, sí. Silenciador. Esta funciona con presión. ¡Uf! ¿Un arma de presión? ¿Clavos? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Un arma de presión? Llegamos a la caja fuerte y tenemos el código. Muéstrame algo bueno. 7152. ¡Uy, chula! No es lo que quería. No es un arma. Definitivamente, esto no es un arma. Prioridad crítica. Resumen. Los visionarios son el bucle. Este se mantendrá mientras ellos sobrevivan. Cualquier amenaza para los visionarios lo es para el bucle. Si todos los visionarios mueren en un mismo bucle, este se desestabilizará y colapsará. Para eso lo hicieron los mendigos, para vivir eternamente. Ahora todo tiene sentido. Entre tanto, cuídense y disfruten de la inmortalidad. Colt Van, jefe de seguridad del programa Aeon. Todo esto lo hacen para vivir eternamente. Ahora todo tiene sentido. Así es como romperé el bucle. Bien. Ocho personas un día es... Es muy difícil. Tú, Seb. Oh, ok. Entonces, ¿cuál es el plan? Ocho objetivos un día. Necesitaremos un par de colts más para arrasar con esta plaga cólptica. No, escucha. Tengo poco tiempo, soy... ¿Cómo llegaste aquí? ¿No te pegaron un tiro hace dos bucles o fueron tres? ¿Cómo le haces? Mira, hay miles de nosotros o más. No, no lo sé, pero ninguno lo ha hecho bien. Ok. Tienes que ser mejor que nosotros. Así que no estés disparando a lo pendejo. Pero me gusta disparar. Si tienes que arreglar esto, tienes que usar la cabeza. Esto y esto. Prefiero la plaga cólptica. El laboratorio de Wengie. Investiga el residuo. Así te será más fácil. O por las malas. Como sea, se acabó la ayuda. ¿Qué? ¿Qué estás mirando? ¿Por qué? Hijo de perra. Muy bien. Eso va para mí. En marcha. Eso va para mí. Lo de ir disparando a lo estúpido por ahí. El PP indica que está en el complejo. Va para mí. Pues voy a empezar por ahí. El PP no es un arma, pero contiene algo casi mejor. Información. En concreto, detalladas. ¿Dónde está cada visionario en su momento más vulnerable? El Colt del pasado. También tiene otro secreto que compartir. La investigación de Wengie acerca de una sustancia llamada residuo. Te ayudará a romper el bucle. Esa es tu próxima pista. Según el PPB, Wengie realiza experimentos en su laboratorio en el complejo. ¿Ya sabes cuál es tu próximo destino? Gracias, señor. Creo que ya podemos ir a nuestro siguiente destino, ¿eh? A menos de que, claro, podría encontrar algo. Pero yo siento que lo que el otro Colt dijo es lo de ir por ahí disparando a lo... ¿Eso? Iba dirigido a mí, ¿no? Así como diciendo, tú, Epsilon. Te estoy hablando a ti, Epsilon. No andes por ahí disparando a lo idiota, por favor. Pilas, mijo. Pilas. ¿Qué pasa con Juliana? ¿Dónde está? En dos partes. ¿Pero dónde? No tengo idea. Cállate. Misión completada. Un palán infalible. Tienes un objetivo, no hay tiempo de sobra. Tu primer víctima es la doctora Wengie Evans. Nada más que no me acuerdo qué poder tiene ella. ¿Pasa el tiempo? El protocolo de protección del bucle. Demasiadas palabras para algo tan sencillo. Si mato a los visionarios en un día, se acabó el bucle. Punto. Sé dónde pasan el rato, pero dudo que sea tan sencillo como cazarlos uno por uno. Pero soy terco como su puta madre. Me encanta el doblaje latino, en serio, ¿eh? Tras encontrar el PPB y determinar la ubicación de los visionarios, completaste la pista Un Día Eterno. Avanzamos hasta la tarde y vamos por la doctora. ¿Código? Esta es una de mis partes favoritas. Es un gran paso, Colt. ¿En serio estás listo? No tengo nada que perder. Bueno, si mueres, perderás tus armas. A menos que lo hagas bien, y así te las quedas. Siempre lo hago bien, incluso cuando lo hago mal. A ver, la última vez. ¿Cómo hago para conservar las armas? Ah, lo de imbuir objetos. ¿No viniste aquí para eso? No mentiré. Me lo dijo otro yo. No eres el único con varios yo, ¿sabes? No te creas especial. Y si lo consigo... Chalo, veremos. Chalo, bendiga. Esto me suena cada vez más interesante. No me deja ser especial esta mujer, caray. Me reprime, ¿eh? Me reprime demasiado. Ahora entiendo por qué terminé con ella. Ay, joder. Hay un vato cagando ahí. Espérenme. Ah, tiene casco. Creo que tiene casco, porque le di con el clavo y no le pasó ni maíz, ¿eh? Mierda, aquí. Mierda. Ándele. Así mero. Así era, señor. Uy, se desapareció. Qué loco. ¿Qué tenemos por acá? ¿Una escopeta? Mira qué belleza. Claro. No, no es... ¿Qué es esto? Es escopeta, ¿eh? Creo que sí es escopeta, a lo que estoy viendo. Bajamos. Vamos corriendo. Directo hacia nuestros objetivos. Si tomo el terreno alto, creo que la llevo de gane, ¿no? Límpienle ahí, por favor. Limpiecito. No has visto nada más limpio en la vida. Otro. Sí, perfecto el tiro. Maravilloso. Increíble ese méndigo tiro. Ahora me voy a poner aquí escondidito. Me voy a asomar así y mira. Ah, no. Espérate, la jacotomática. Alcanzaré a hackear desde aquí. Oh, oh, oh. No. Córrele, Colt. Córrele, que te vio la méndiga máquina esa. No. Es hora de sacar la artillería pesada, mijo. Es hora de sacar la artillería pesada. ¿Dónde están los desgraciados que te vieron? ¿Dónde están los chismes? Quiero ver a los chismes. ¿Dónde están los chismes, Colt? ¡Ay, ay, ay, Diosito santo, sáltame! Escuché los plomazos, pero no sé de dónde vinieron. ¿Quién fue? Ah, ya te vi. Uy, no le di. Uy, no le di. No, no, me mató. Me mató. Me mató. ¡No! Ya me gasté uno. Ya me gasté uno. Me lo dijo el otro Colt y no le hice caso. ¡No! Me lo dijo el otro Colt y no le hice caso. ¡Corre, corre! ¡Corre, médico! Me lo dijo el otro Colt y no le hice caso. ¡Bum! ¡Venga! Uy, hijo de su madre. ¡Tómala! Bien merecido te lo tienes, ¿eh? ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! Ah, no, pero el arma sí la tengo. Conservé el arma, ¿eh? ¡Oh, no le di! ¡Oh! Ay, no me digas eso. ¡Oh! Estoy en graves problemas. Estoy bajito de vida. Estoy bajito de vida. ¿Dónde hay vida? ¿Había vida por aquí? Sí, claro. Ya recordaba yo que había vida por aquí en algún sitio. ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién? Hola. Alguien me dispara y no tengo idea de quién es. Mucho ruido. ¿Mueres? Perfecto. Perfecto. Perfectísimo. Curioso. Curioso. Ok, voy bien, voy bien, voy bien. Me mataron, me mataron. Sí, sí, sí. El otro call tenía toda la boca atascada de razón. No puedo estar por ahí disparando al estúpido. Tengo que llevármelo con calma. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por poco! ¡Tú, tú, tú! ¡Hackeando! ¡Tú, tú, 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 tú! Perfecto. Hay que llevársela con mucho cuidado. Esto no es... Esto no es nada más ponte a disparar y ya. No, 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 no. Esto es... Cuidado porque te bajan rápido. No, me puedo estar confiando. Sí le di, pero no se murió. ¿Por qué? ¿Cómo estuvo eso de que sí le di, pero no se murió? ¡Mierda! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Ay, no! La pistola de clavos es muy, muy débil, ¿eh? Cuidado con la pistola de clavos. Ahora, gracias a esa señora, necesito más vida. Esto va muy mal. No sé ustedes, pero yo siento que va muy, muy mal, ¿eh? ¿Hay algún enemigo ahí? Sí, mira. Y ya se murió. ¡Qué bueno! ¡Qué gusto me da! ¡Qué mendigo gusto! ¿Va a venir otro por aquí? Míralo, míralo, míralo. ¡Zumbale! ¡Mierda! ¡Se atoró, se atoró, se atoró el arma! ¿Qué, a los mate? Ok. ¿Puedo arrimarme, no? ¿Puedo arrimarme? ¡Tototototototototototot! ¡Caño! Eso es. Ahí vive por aquí. Tener para tomar el control. Este es un maletín de esos de torreta. Me lo voy a llevar. No, espérate, espérate, espérate. Así, ok. Este puede servirme, ¿eh? ¡Ah, vida! ¡Oh! Dulce y refrescante salud Dulce y refrescante salud para mí Más vida Alexis invitó a Wingy a su fiesta Investigación sobre el residuo ¿Puedo ir a matarla directamente? Eso es Hay alguien abajo Hay alguien abajo Son muchas, están hablando entre ellas Me ve la Wendy Ya me morí, ya me morí gente Ya me morí, estoy muertísimo Cometí un gravísimo error Gravísimo, pero gravísimo Gravísimo, gravísimo y fuertísimo Ya no tengo oportunidades Me muero y me morí Me muero y ya me morí Vamos directo a la playa otra vez Me vuelvo a morir y voy directo a la playa ¿Y todo por qué? Porque Epsilon la regó Ay, de veras ¿Qué carajo? ¿A dónde va esa luz? Una Wendy menos Una Wendy menos ¿De qué luz estamos hablando? Yo ni siquiera vi ¿De qué luz hablas, Colt? ¿Soy bien sincero, Colt? No tengo idea ¿De qué luz hablas? Ay, 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 esa Wendy me ve Esa Wendy me está viendo Por boca, por boca Por boca, por boca ¿Otra Wendy menos? Ay, 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 el agua No, soy otaku, auxilio Ay, 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 no manchen Vida Bien Estoy bien, estoy bien Ando joya Estoy joya Recuérdame por qué no tengo Una tormenta de Colt Recuérdame por qué no tengo Una tormenta de Colt Bien, bien, bien Ya se van a armar los moquetazos, eh Oh, oh Viene para acá Viene para acá Viene para acá ¿Viene para acá? ¿Viene para acá? ¿Dónde está? ¿Se escondió? Tomala, mendiga Te morites Te morites ¿Qué onda con esa luz? ¿Por qué? Se ve una luz cuando las mato, eh No hay forma de saber cuánto serán Ok Las otras, al parecer, están en la parte de arriba No os preocupéis Hacer esto Ah, mantener oprimido para desplegar, claro Fue ahí donde la cagué, gente Un pequeño contratiempo Que no lo dejé presionado Simplemente lo presioné Y pum Por eso salía la fregada Ay, mira mi cadáver Mira mi pobrecito cadáver Voy a poner Estas monas, seguramente Van a bajar por aquí Así que Voy a desplegar esa torreta ahí Para que cuando salgan Pum, pum, pum Se las agarra a metralletazos, ¿no? ¿No la puedo desplegar allá abajo? No puedo, ¿verdad? Desde aquí no la puedo desplegar A fuerzas tiene que estar aquí cerquita Ah, qué pex ¿Por qué no la ve? Nel Toma Digo, si no la ves Si mi torreta no la quiso ver Pues entonces va directo al macanazo Directo al macanazo y ya está Investigación Código de clausura actual Tengo un código No sé de qué es ese código El de aquí no lo tengo Oh, clavos Uy, clavitos La roca clavó un clavito En la calva De un calvito Literal Porque ya van como tres pelones Que me descabecho, ¿no? A ver, pues es que aquí están Las changas estas Igual y las mato Y ya está, ¿no? Abrete sésamo Eso, tilín No Tilín A todos A todos Esto es una chulada Venga, venga Tú también, torretita No me van a poner contra la torreta Ay, ya la regué Venga, torretita Creo que ya la destruyeron Ya se torció otra Creo que ya mató otra Una menos Peligro que no se murió Ahora sí que está muerta Por supuesto que sí Desactivar torreta Creo que hay otra torreta por acá, ¿no? Hay otra torreta No manchen Hay otra torreta Venga Tres torretas Tres torretas Mía Hackeado, hackeado, hackeado Hackeadísimo, venga Y Según esto Hay otra Winge por ahí, ¿eh? O sea, hay varias Winge's Hay Winge's Everywhere A ver, la Winge Que falta está Uy, de hecho son más, ¿eh? Ok Sonó una alarma Parece que las Winge's Han sido alertadas De mi presencia Tómala Bendiga Winge Recárgale, recárgale, Cole No, ellas también tienen torretas No Venga, sí lo logré Sí lo logré No sé cómo, pero lo estoy logrando No sé cómo, pero lo estoy logrando Mantener, vamos a llevarnos esta No sé cómo, pero lo estoy logrando Con las puras torretas Y vaya que las necesito Porque ellas son complicadas, ¿eh? Estas chicas son complicadas Venga, ¿verdad? Venga, chica, para acá Venga, chica, para acá Creo que ¿A dónde debo de ir ahora? Ah, a ese lugar Uh, a ver ¿Me puedo dejar caer por aquí? ¡Pum! Ahora sí me la llevo con Mucho cuidado Porque ya no tengo Resurrección Ay, no me digas que hay un hoyo en el techo Hay un hoyo en el techo Esto no puede ser más hermoso En ese caso, adivinar de forma lógica Crea un margen de error inaceptable Uy, no alcanzo a poner la torreta desde aquí, ¿eh? Esto es carga de proximidad Trampa mina Granada Pues igual y... Granada y ya está, ¿eh? Igual y granada y ya está ¡Cuidado! ¡Pela! ¡No se iba a salir como la... ¡Ja, ja, ja! Increíble Increíble Esto es increíble Increíble Mi estrategia funciona No puedo creerlo ¡No se iba a salir como la... Gracias por ver el video.